Yo necesito saber, yo sabía, si puedo ser tu amor Necesito amor, quiero ser de ti, yo te despedir, si me dices sí Yo necesito ser, si no me quieres, ser de ti, yo te despedir No lastimes más, no lastimes más, no lastimes más, no lastimes más Yo necesito saber, yo sabía, si puedo ser tu amor Yo necesito saber, yo sabía, si me amas, si puedo ser tu amor Necesito amor, quiero ser de ti, yo te despedir, si me dices sí Si me dices sí, si tú me dices sí Es un olivero, es el que ganó en la competencia en segundo lugar Levanta la mano, la alzada de la mano está bien como una... Casi peganle, ven acá arriba Séboca para lado a España, pero a mí me dice no me das아, esto cabe la que me da Zandlas Una vez más despiertas, hay sujeción antes que la salida de las님�asones Me quedo ganando una meneda más después, a mi hora me débile con su auto Me voy a comer' ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!